Antes de empezar, decir que el programa de mañana ha sufrido una simplificación. La reunión de la tarde de las cuatro para discutir el futuro del CEA y de los estudios guinando la vamos a suprimir porque la directora del CEA no puede estar, el secretario tampoco, buena parte de los miembros del equipo tampoco y entonces no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir con el proyecto de investigación para el que hemos pedido financiación, de lo que disponemos y entonces es una reunión un poco superflua que yo creo que después del maratón que nos hemos pegado, pues todos merecemos un descanso. O sea, mañana a la tarde no habrá intervención. Mañana, a la hora, yo lo he anunciado como un debate abierto sin límite de tiempo. O sea, empezamos a las diez la discusión y como ese es un tema sobre el que yo creo que no hay que poner límites de tiempo, cuando deje de haber palabras, peticiones y deje de haber debate, por cansancio de los contrincantes o por caos, ya eso es, y el que por supuesto sin límite de tiempo quiere decir sin límite ni por arriba ni por abajo, el que quiera se puede ir a las diez y cuarto y el que no cuando termine. Incluso podemos irnos a comer los propios organizadores y dejar aquí en el aula abierta a quienes quieran seguir pegándose. Bueno, ahora reanudamos con la conferencia de Abui en Fubea, periodista, él quiere que le presente como activista de los derechos humanos, habría concretado, antes me ha dicho activista en general, de múltiples causas, del panafricanismo, doctor honoris causa por la Universidad Indígena de Bolivia y por el Malcom College en Chicago, ¿no? En realidad, por lo que Abui es más conocido por parte de todos es por ser el director de Okuru África, que es la televisión Okuru África, que es a través de la cual, por ejemplo, yo le he conocido. Miembro de la dirección del Club Internacional de Prensa y ponente del movimiento Reparación por la Esclavitud. Tienes la palabra. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Decir que lo que ha dicho el profesor sobre Ujuru África Televisión, que es el proyecto que más se ha difundido, no solamente en mi imagen, sino también en las ideas que propagamos, algunas de las personas que participan en él, y también voy a hablar de él a lo largo de mi intervención. En primer lugar, agradecer al profesor Aranzadi por invitar a impresentables como yo a este tipo de foros. Creo que es importante que la descolonización de los campos del saber, de lo que habló ayer Marcelino, se materialice a través de que personas que normalmente no apreciamos el marco conceptual ni el trabajo que algunos hacéis, nos invitéis a participar en estos foros y decirlo, ¿no? Creo que eso lo honra y pido un aplauso para él. Muchas gracias. Esto que digo es importante porque la tradición de la academia, normalmente en su mundo endogámico, convierte las contradicciones en antagonismo. Y yo creo que a lo largo de estos días que hemos estado aquí ha podido verse claramente cómo ciertas contradicciones que debían de ser en un espacio académico de debate sosegado se convierten en auténticas antagonismo y, sobre todo, desvirtúan la idea de fondo, que es la idea central por la cual estoy aquí, que ya lo dijo ayer Marcelino, que es la descolonización de los campos del saber. Pues yo voy a hablar de 40 años del activismo cuatoguiniano en las luchas de los inmigrantes en España, 1976-2016, y con un epígrafe que es homenaje o tributo a Narciso Nyonjo, abogado y activista guineano, que en este momento se encuentra un poco convaleciente, pero que muchos de nosotros agradecemos, conocemos, y gracias a él muchos de nosotros quizás no estaríamos aquí, estaríamos en un centro de internamiento o estaríamos en Blavich, en Guinea. Así que he dividido la intervención en tres partes. Por una parte, hablo de lo que es el activismo guineano vinculado a los marcos sociales, a los temas de inmigración. En un segundo plano, pero que van justapuestos y van unidos, el activismo político de los movimientos de lucha, primero contra Macías y luego ahora contra Obiang, que a lo largo de estos 40 años han existido en España, fundado por los guineanos. Y en tercer lugar, los guineanos que han sido parte o que son parte de los partidos políticos españoles, de los cuales han intentado o están intentando, de alguna forma, realizar, digamos, algún tipo de cambio al respecto. Quiero decir primero que las ONGs y activistas guineanas han sido protagonistas centrales en el éxito de las luchas migratorias y refugiados. Producto de estos enormes sacrificios de activistas de base, cuando hablo de activismo hablamos de activismo de base, de base, grassroots en inglés, ¿no? Se creó en España, en América Latina y en África un espacio cultural, sociopolítico, de dirección, visibilidad, relevancia, empoderamiento y protesta. En el plano estrictamente epistémico, las limitaciones geográficas a las que voy a aludir pueden entorpecer la visión de conjunto que trato de analizar, pues me he remontado a los antecedentes no conocidos, sobre todo para el mundo académico, siendo algún aspecto omitido o reducido voluntariamente para poder entender más y mejor lo que es, lo que fue y sobre todo la dimensión global del activismo cuatoguineano en España, que es una de las fuentes principales del cambio que estamos viendo con algunos diputados negros en el Congreso, como Rita, pero con algunos otros cambios como los LGTB, las mujeres que buscan derechos. Gran parte de esa inspiración viene el activismo guineano al cual voy a hablar, ¿no? Su proceso, estrategia, es imprescindible conocerlos con rigor para entender la evolución de lo que ha sido España como Estado, como pueblo, como nación en los últimos 40 años. En la época esta en la que estamos de Internet, en la que hay tantos foros de chat, de Internet, de Facebook y demás, y donde hay un activismo nuevo, que no voy a analizar aquí, lo voy a analizar de pasada, que es el activismo de los foros de Internet, ¿no?, el nuevo activismo que surgió. A bordo, por primera vez, una mirada central en el éxito de las luchas migratorias de los derechos humanos protagonizados durante estos cuatro décadas por el activismo guineano, que radicalizó las exigencias y demandas de los inmigrantes, creando una escuela panafricanista diferente y diferenciada de los discursos tradicionales y neocoloniales de la academia, dirigida por gente como Luis Beltrán y las gentes que gobernaban este mismo edificio donde estamos ahora hace exactamente 30 años, ¿no?, y algunos de ellos, desgraciadamente, han muerto, otros están vivos. El texto también, como he dicho antes, tributará un homenaje a Yonjo y por extensión a lo que ha sido la organización, la sección cultural Maleba, que ha sido, desgraciadamente, poco estudiada su contribución entre la comunidad guineana y africana y creo que han sido más los africanos, no guineanos, que han, de alguna forma, resaltado la importancia de Maleba que los propios guineanos, ¿no? Bueno, como he dicho antes, bueno, también quiero dejar dos o tres premisas a modo de hipótesis que luego podemos debatir en el coloquio, que yo separo las nociones conceptuales de lo político e intelectual, entendido de la forma socrática, frente al activismo, en este caso, grassroots o cimarrón, que son conceptos que van, de alguna forma, vinculados, pero que yo los separo para que podamos analizar realmente, entender la causa de lo que ha sido el activismo guineano, ¿no? Por eso es importante abordar no solamente lo que es el activismo o lo que es el tema, sino su legado. Por eso ayer preguntábamos tanto por esos niños, porque es el legado de esto. Si no hablamos de los niños, no hay legado. Entonces, es importante hablar del legado de las cosas y no que los niños se pierdan por ahí en algún lado, sin que nadie los encuentre, ¿no? Entonces, esta definición de activismo, que ya he establecido, la separo, obviamente, de lo que es la política y lo intelectual. El marco socrático, que dice que solamente pueden gobernar los que saben, frente al otro marco que dice que pueden gobernar los que tienen la fuerza y los que se preparan y los que tienen la determinación para hacerlo. Bueno, son dos formas diferentes. Estamos hablando, por un lado, de Carenga o Cuamaturé o Mali Yesitela, como autores que quiero señalar. Y, por otro lado, la tradición del academicismo y el intelectualismo guineano de la gente que se prepara y, a partir de esa preparación, tiene una legitimidad para ejercer algo, ¿vale? Entonces, resulta que si un día suena el teléfono y yo soy abogado y Obiang me llama, como soy abogado, me voy con él. Y si mañana me llama Bus, me voy con Bus. Y si me llama Pablo Iglesias, me voy con él. Esa es la tradición clásica de cómo se ejerce el activismo frente a esa nueva tradición que yo creo que quiero dejar claro. Bueno, vamos a empezar primero por un marco cronológico que creo que es importante entender. Primero, ¿qué es lo que ocurre en España para que los guineanos se hagan activistas? Unos negros que han sido dedicados en el nacionalcatolicismo, la obediencia a ciertas ideas, como ya quedó aquí ayer patente en el debate, ciertas ideas que todavía son muy, muy vigentes. La idea de extirpar los aspectos negativos de la cultura africana, eso lo decía Ramiro de Maezu. Y ayer se dijo aquí también. Muchos más. Ramiro de Maezu, entre ellos. O sea, porque mis hijos van a Ramiro de Maezu y es una de las cosas que viene ahí en el este, ¿no? Es decir, esas ideas, una población, unos negritos, y empleo el término negrito porque es el término que se manejaba para decir voy, ¿no? En negrito, es diminutivo de negro, que han sido educados para el nacionalcatolicismo, a obedecer, a amor a España, y, como bien explica Donatondón en un vídeo que hay en YouTube de cómo se educaba a las personas en la colonia, gente que ha sido educada en el falangismo, de repente se hacen activistas. ¿Por qué? Las razones de esto, ¿por qué? Obviamente no es porque uno va y decide hacer una investigación y demás, sino porque hay unas realidades sociales que desgraciadamente no se cuentan, pero que existen. Algunos lo han contado. Lo primero es que tras el golpe de Atanasio, la ruptura de las relaciones entre España y Guinea, los guineanos son abandonados, son excluidos, son totalmente segregados, sin dinero, sin ayudas, sin becas, hasta los guineanos pierden su nacionalidad española, que era su nacionalidad de origen, nunca habían tenido otra nacionalidad que la española, y se convierten en apátridas. Esto es importante entender esto, porque ese será el primer momento de una tradición española de actuación con respecto a los negros hispanos, no solo los guineanos, sino que hay 200 millones de negros que hablan español en América Latina, en todo el continente americano, y que como los guineanos tienen esa misma realidad, aunque de otra forma, de desconocimiento y abandono. Bueno, esa será la primera vez, pero luego habrá otras tres veces en que eso se producirá. La segunda vez será en el año 86 con la ley de extranjería, la tercera vez será con el tema del negro de Bañoles, en el año 92, con el doctor Arcelín, y la última será con el debate en las Cortes, que Martín lo conoce muy bien, cuando planteamos a España la reparación de la esclavitud, y el colonialismo y el apartheid por siglos de esclavitud. Esos cuatro momentos son momentos en que España, frente a la hispanidad, frente a su, entre comillas, responsabilidad de la hispanidad, delega esa responsabilidad siempre en otros actores, en fin, que no le representan ningún tipo de presión. Entonces, ¿cómo unos guineanos se hacen, de alguna forma, digamos, se ponen a reivindicar cuando ellos han sido educados para obedecer al amo, para seguir al amo, para estar en la casa, para mantener discursos del Ku Klux Klan en Semana Santa y demás? Pues, por eso, por lo que he contado, esa agresión que sube a los guineanos, y sobre todo la enajenación, los guineanos pasan a ser de españoles negros, hispanoafricanos, subsaharianos, inmigrantes, es un proceso en los términos en que las personas pasan a ser, ¿no? Y eso genera en las personas una crisis de identidad, y los guineanos tienen una crisis de identidad muy grande en esa época. No olvidemos que en España, en los años 60, no solamente estaban los guineanos como negros, había también los norteamericanos, había también las poblaciones de Cuba, de afrocubanos, gente como Antonio Machín, gente como José Legrá, el deportista, los guineanos no eran los únicos, pero los guineanos habían sido ya no colonia, sino provincia y autonomía de España, por tanto, esa expulsión del subconsciente colectivo español, de esos negros hispanos, dura hasta hoy en día. Por eso, en los debates que hemos tenido, ciertas personas, tenemos que estar constantemente explicando por qué de nuestras ideas, porque hay una expulsión del subconsciente colectivo, y de repente también, una de las causas que también me obligó a tener este tema, cuando gratamente me admitieron para ponerlo, es el problema que han tenido después las cuatro generaciones de hijos de guineanos e hijos de negros, con su propia identidad y con su propio subconsciente colectivo. Personas que en esa época tuvieron actitudes heroicas, heroicas de verdad, que hicieron grandes esfuerzos para que otros guineanos pudieran tener su dignidad, desgraciadamente, no son conocidos ya no por la academia o la sociedad, sino por sus propios familiares. Los descendientes de estas personas desconocen que sus padres hicieron hechos heroicos, y a los hechos me remito, en el entierro de un compañero congoleño, abogado también, que murió hace dos años, me encontré en el entierro con su hija, y ella comenzó a expresar, normalmente, claro, es un entierro de tu padre que ha muerto, pero ella empezó a reprochar al padre como que se ha dedicado al activismo, no ha hecho nada en su vida, es un vago, no sé qué, bueno, en fin, situaciones de estas, y luego me di cuenta que la pobre muchacha, que ya tiene 30 años, que ya 30 años no era suficiente, pues desconocía totalmente todo este legado, de esta historia de 40 años, y su padre no es guineano, es un negro más, congoleño los que había, pero conoce a muchos de vosotros que andáis por aquí, y demás. Entonces yo creo que el contexto que hizo que el guineano se hiciera activista, no fue de motu propio, fue una reacción a un abandono de la madre patria, ¿no? Como se dice, es decir, el abandono de la madre patria, lo que hace que el guineano responda, ¿qué respuestas hay? Estamos en una dictadura en España, y en un contexto también de dictadura en Guinea, las primeras organizaciones, y aquí ya entramos en el análisis del activismo, para mí, el activismo surge a partir de que la gente se organiza, no a partir de que la gente dice lo feo que es el profesor Aranzadi, sino que la gente se organiza, no basta con enunciar principios y programas para que de por sí eso ocurra, ¿no? Y eso es un ejemplo también de las poblaciones coloniales y los guineanos y los negros como sujetos coloniales, tiendemos muchas veces a hacer enunciados y a exigir que a partir de esos enunciados las cosas tengan que cambiar, y eso lo hemos visto muchas veces la gente que hemos trabajado en el marco de la inmigración, he sido diez años por la voz de la coordinadora de inmigrantes, y cuando hemos ido al Parlamento para exigir el tema de la reparación, mucha gente manifestaba cosas a los diputados, en la exposición de motivos, y luego después de cinco años te dicen ¡Joder, Agüí, todavía no se ha hecho eso que dije! Pero, hermano, no se trata de decirlo, hay que ser parte del proceso, ¿no? Esa forma de ser parte de un proceso es donde empieza el activismo guineano, los guineanos hacen parte del proceso. La primera organización que surge en el año 72 es el CAI, Círculo Afrohispánico. Esta organización de carácter social que surge en Madrid, en la cual están vinculadas gente como Idestrosa y Caca y otras personas, también tendrá su vertiente política, porque es una organización que va a estar vinculada también a PANDECA, que es un partido político de corte conservador, del que hablaré después. Pues, el CAI, obviamente, su nombre afroespañol indica que tiene un reverte bastante vinculado a la noción de hispanidad y a la noción de las cosas que nos unen con ello. De hecho, hay un intelectual guineano que es Buenaventura Acha, al cual podéis apuntar si queréis, que tiene un libro que yo creo que le hace la carrera a Raviro de Maezu, porque es sobre la hispanidad, ¿no? En aquella época, y además, esas personas creían que la Madre Patria podría intervenir de una forma directa en su destino y que ese mundo idílico colonial de la película de Django, ¿ha visto alguna película de Django? ¿Alguna ha visto? Samuel L. Jackson. Pues ese mundo de Samuel L. Jackson, que es el mundo que los guineanos soñaban, de volver otra vez a la Arcadia colonial, podía haber sido, pero no fue así, porque España no solamente no apoyó a las opciones para democratizar Guinea, sino que España se inhibió y los guineanos siguieron en España. Después del año 72, vamos a llegar al año 1974, estamos hablando del pre-franquismo, donde hay un momento de inflexión, donde surgen las organizaciones guineanas de carácter político. Y aquí quiero resaltar el carácter político en el sentido de que son organizaciones que plantean abiertamente una alternativa al régimen de Macías, ya no desde el amo de la hispanidad que va a tener que intervenir, sino desde sus propios planteamientos y desde su propia lógica. Y estos grupos que van a surgir van a sorprender no solamente a los españoles blancos, sino también a los españoles negros, porque van a ser grupos que van a imbuirse del contexto que vive España. España vive un contexto de antifranquismo, de las luchas por la libertad en España, de todo lo que conocemos de la transición, y los guineanos van a intervenir en ese proceso de transición, que ahí le mando un mensaje al guionista de Cuéntame, para que meta a los negros en esas películas, porque muchos negros que conozco fueron parte de esos cambios importantes. Entonces, los guineanos, en el año 74, que es la explosión de todo este movimiento, van a surgir organizaciones como el Frente de Liberación de Guinea Ecuatorial Freelige, liderado por Francisco de Láveme, en Tenerife, Adolfo Bián, en Estados Unidos, Esteban Abavoro, en Málaga, Mariano Sicobo Uri, en Sevilla, y están vinculados a lo que era antiguo Monalige. Surgirá también la Acción Nacional de Guinea Ecuatorial, Analige, vinculado al falangismo, con apoyo del diario Arriba y el diario Alcázar. Yo recuerdo de niño haber visto en mi casa, había paquetes de ese color, de este color, creo que era el diario Alcázar, no sé cómo se llama ese color, el color del papel de la prensa económica. Había un montón de diarios de Alcázar y de Alarriba, y recuerdo ver personas, que no voy a decir los nombres porque ahora los conozco, pero que aparecían constantemente en estos diarios hablando en términos de defensa del orden constitucional del momento, que era el franquismo. y esas personas son guineanos que están vinculados a estos movimientos. Con lo cual, la idea esa que nos ha vendido de que los guineanos han sido unos tipos durante la transición como Almargen, Apáticos, no sé qué, es pura mentira, es falso y falseado, ¿no? Bastante falso y falseado. También surgirá la URGE, la Unión Revolucionaria de Guinea Ecuatorial, que es fundada por el profesor Okenbe y Paco Zamora, que son los que van a ser los dirigentes de esta organización, principalmente, una organización de carácter maoísta, una organización revolucionaria, y que va a tener una incidencia bastante importante en dos hechos que luego, a continuación, voy a citar. La ARND, que la conoce, la Alianza Nacional de Arrestación Democrática, un grupo en España, otro grupo en Suiza, vinculado al PSOE. El partido PANDECA, que va a ser la opción conservadora o centrista, que va a tener más incidencia en lo que luego será el desarrollo de los 80 del movimiento social de los inmigrantes. PANDECA, Partido Nacional para la Democracia, Desarrollo y Educación Cívica. Ya el nombre es como llamativo, ¿no? En este partido están integrados Rufino Ndongasama, Benjamín Eguoro, Antonio Masoco, Jesús Viván, Andrés Moisés, Florencio Acá, Manguire, y también Eduardo Gaxen, Fermín Vó, Felipe Nostrosa, que hagan fin. Personas que luego han sido en Guinea o bien ministros o en España han sido personas que han tenido un aspecto importante en lo que es la burguesía tardía del franquismo de los guineanos. Hubo una burguesía entre el año 72 al 82, la llegada del PSOE, hubo una burguesía guineana en España que va a estar vinculado a esto. Estos son grupos también apoyados de la derecha y con vinculación del Opus Dei a través de Antonio Masoco, que era numerario del Opus Dei. Yo estuve en el entierro de Antonio Masoco y recuerdo que yo pensaba que la obra es que él trabajaba en la construcción. Pero luego me di cuenta que no, que no trabajaba en la construcción. Había otro grupo llamado Freliper, Frente de Liberación de Fernando Pó, vinculado a gente que procedía de la antigua Unión Bubi, y también ONORGE, Organización Nacional de Oposición de Guinea Cuatro en el Exilio, que también era muy vinculado al falangismo, apoyado también por Blas Piñar. Había grupos que estos grupos como el que voy a citar ahora que son muy actuales, que son esos grupos que veis en Facebook, en Internet, partidos de una o dos personas, o su mujer y su hijo y él. Esto era el partido FAM, Frente Antimacías, liderado por Leandro Unbomillo, un intelectual de Barcelona y vinculado al mecenazgo de intelectuales y la oligarquía catalana, que sabéis que Leandro era un gran artista, muy renombrado. Si alguno quiere saber de Leandro, puede leer el artículo que Donato Andón escribió sobre él en Mundo Negro, cuando falleció. Y era un partido, partido no único, pero partido de él, y la gente que le apoyaba. Y eso es muy actual ahora porque en los medios de Internet son muy habituales. Bueno, aspectos importantes de la creación de los movimientos políticos en Guinea, de Guinea en España. Es decir, ¿por qué se crean? Se crean porque hay un contexto en España de lucha y porque los guineanos se sienten en demanda de poner sobre la mesa sus propias reivindicaciones. En un primer momento, el acto más importante que se va a hacer va a ser el 5 de marzo de 1974, los guineanos van a ocupar la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid. Estudiantes y dirigentes de la oposición en el exterior, después de celebrar un acto fúnebre en memoria de todas las víctimas de Macías en Guema, desde 1969, ocupan la Embajada. El edificio fue rodeado por la policía, por los grises del momento, hasta la llegada de un interlocutor o un representante de la Administración de Asuntos Exteriores, que fue, ¿a que no sabéis quién? ¿Fernando? Bien. Creí que viese a decir Romay. Y Emilio Pozo de Zoraluce, dos nombres conocidos entre las relaciones hispanoguineanas. Bueno, como consecuencia de ello fue el abandono por parte del embajador del edificio, ¿no? Y, bueno, saludaba a la gente de Juro África Televisión que acaba de entrar, así que está bien. Y el embajador Laureano Nandón Nangale abandona la embajada y se instala en Andorra. Seguro que la frontera no le requisó la maleta, ¿no? Como los Cuyol, para ver qué llevaba. Pero se instala en Andorra y abandona la embajada. Esto es un acto importante porque el acto de toma de la embajada va a ser una demostración clarísima de la determinación de los guineanos de intervenir en su propio proceso y en su propia lucha con los mismos métodos que los blancos progres antifranquistas manejaban en la propia sociedad española. Ese tipo de hechos se producían toma de fincas en Andalucía, en fin, un montón de cosas. Lo que no es van a hacer un acto parecido y eso sí es activismo. Eso es activismo muy importante porque eso va a generar una conciencia en los hijos de estas personas de que es posible acelerar los procesos de cambio no solamente a partir de los contextos teóricos sino que hay una posibilidad de ir más allá porque cuando el señor Fernando Morán se sienta o cuando aparece en ese escenario está dando carta de legitimidad a los hechos que se han producido y son de una tremenda influencia histórica y política. Si hay algún historiador en la sala o alguien que le interesa la historia sería importante que este tipo de hechos que parecen aislados se produzcan. No obstante ya ha habido otro ocho también de toma de la embajada que fue la última embajada que había enclado el cuello que también sufrió un escenario parecido y gracias a ese acto hay una embajada hoy en Guinea mejor en que se te atienda el mismo día cuando pagas y te hacen un pasaporte. No tienes que esperar horas allá al sol como los nigerianos como otros senegaleses que están horas ahí esperando y encima que han pagado 200 euros para no lanzar un pasaporte le dicen amigo ven mañana no pasa nada tu problema no hay problema ven mañana producto de esa acción de la oposición guineana hoy muchos guineanos que no creen en la oposición o que no creen en la política disfrutan mínimamente de unas relaciones digamos diplomáticas entre comillas aceptables para ser africanos y ser negros porque el que les habla ha sido también representante ante la unión africana de la sexta región de la inmigración o sea la diáspora y he visto y he visto de todo y en fin creo que las consecuencias del activismo entre ellos es esta posibilidad de tener este trato que no es el mejor porque sigue siendo malo porque la embajada de Guinea a día de hoy no les renueva no concede pasaportes a los guineanos o sea una acreditación diplomática que no les concede pasaportes te obligan a ir a Guinea y sacártelo ahí entonces dentro de eso creo que habría bastante que hacer el segundo el segundo aspecto la segunda organización que surge en el año 77 surgirá una organización social vinculada a la política fundada por políticos pero de ámbito social que es la liga internacional de refugiados bubis creado por Bucati Campo y por Bococo Bococo que ahora creo que es magistrado en Guinea y es miembro de la corte suprema y van a fundar esa liga y van a conseguir varias cosas van a conseguir que los guineanos que están siendo apátridas sean reconocidos como refugiados políticos por la ONU y se les pueda dar un trato de refugio político y que se reconozca que en Guinea hay una dictadura sangrienta como la de Macías que está persiguiendo a la gente esto va a ser en el año 77 a través de Bucati Campo y el señor Bococo que he dicho que ahora está en otras lindes digamos a nivel de político en el año 77 un año antes los partidos políticos de Guinea Ecuatorial van a tener el 9 de mayo una asamblea para unificar criterios eso va a ser muy importante porque eso demuestra varias cosas uno la claridad en la convicción de las ideas por eso algunas de las cosas que escribe mi amigo Adolfo Marugán a veces bueno yo como soy el atleti pues no me enfado pero esto demuestra que los guineanos sí tenían una conciencia clara de lo que querían en el año 76 porque hacen una asamblea nacional que viene gente incluso del extranjero de Suiza de Inglaterra para hablar de cómo coordinar una oposición la RNA y en ese momento también coincide con el informe sobre Trevijano que se realiza en España y de alguna forma pues a partir de entonces las consecuencias son que como todos vos sabéis Trevijano fue apartado de la plata junta y demás otra consecuencia importante de ese activismo guineano fue España no actuó el amo no actúa como decía Malcom X el amo no actúa por buena fe España el 20 de octubre el gobierno de Suárez suprime oficialmente en el BOE el secreto oficial sobre Guinea Ecuatorial en materia reservada eso se produce a consecuencia del activismo guineano no es que unos blancos buenos dicen ah estos negritos mira vamos a dejar que dejen de sufrir pobrecitos como nos cuentan algunos historiadores y algunos analistas políticos que ya he citado antes sino que es consecuencia de ese activismo del que va a existir la organización hegemónica o la organización que va a hegemonizar en esos años 70 finales de los 70 hasta llegar a los 80 que va a hegemonizar digamos lo que es la lucha aunque yo he citado varios grupos pero como todos siempre hay grupos que son hegemónicos no tanto por su por una tendencia porque lo diga yo por lo que sea sino porque son grupos que van a tener la capacidad de tener un pie en lo social y otro pie en la lucha política y son grupos que también tienen una una representación importante y que van a llegar hasta hoy en día a través de la fundación de asociaciones digamos que uno de estos grupos va a ser Molifuge alguno de los que estamos en la sala conocen Molifuge ¿no? Molifuge ¿solo dos? bueno entonces vale entonces voy a cambiar voy a guardar lo que traigo porque si no vale entonces Molifuge que son que es una organización que va va a surgir del entorno de Narciso Yonjo y otras personas que están aquí como Jones Ibima y otros grupos que sí lo tengo pero como la gente me ha dicho entonces no quiero citar muchos nombres para no desviarme y luego alguien pueda decir que soy un antifan entonces para para que no nos desviemos del tema y estemos en el tema para no citar mucha gente a ver si no voy a citar a alguien y dice mira este es un excluyente entonces bueno Molifuge que es una organización importante que es una de las más importantes que se crea en aquella época con Miguel Esonemal bueno una serie de personas que no voy a citar todos ocupan la embajada de Guinea que antes ya lo he citado y realizan numerosas manifestaciones a la calle es decir esta idea de que estos hippies con rastras han inventado la protesta es mentira los guineanos hacían manifestaciones en la calle Preciados en sol pancartas y muchos lo hemos conocido con el tema del Maib que hasta hace par de años estaban siempre en sol es decir esa idea de que todo es nuevo bajo el sol es mentira es decir esto es una realidad muy importante en la calle Preciados había manifestaciones semanales de guineanos bajo la dirección de Molifuge se apoyaron a compatriotas guineanos que tenían situaciones difíciles como falta de vivienda marginación falta de papeles falta de becas en fin una serie de situaciones y gracias a Molifuge muchos guineanos consiguieron terminar sus estudios y terminar su formación bueno también la importancia en este caso de la organización Molifuge es que la mayoría de sus dirigentes van a seguir a partir del año del año 82 del 79 el golpe de Macías se produce una crisis del movimiento activista guineano tanto de corte político como de corte social porque muchísimas personas abandonan el activismo político y se van a Guinea se van a Guinea a partir de que Obiang da el golpe pero las personas vinculadas a Molifuge no van en su gran mayoría no van a dar ese paso y van a permitir que haya una continuidad en la lucha y vamos a tener en el proceso los 80 y los 90 también con el pacto de Madrid también con otros movimientos que vienen inspirados por las personas que estaban en Molifuge que es una referencia muy importante para ver la continuidad de los 80 y los 90 volviendo al tema el tema social que es el tema más más importante para entender algunas cosas entramos que cuando España entra en el año 78 después de que se produce la reforma constitucional se aprueba la ley de la constitución y se restablece la monarquía borbónica España también entra en una crisis de paradigmas sobre su propia identidad que somos blancos gitanos mulatos africanistas África empieza a partir los Pirineos o somos de Olof Palmer o ni flip ni flop bueno una serie de cosas que crean una crisis de identidad y España esa crisis se resuelve en que somos un país europeo y España al entrar a la Unión Europea comienza a desmontar del subconsciente colectivo y de la sociedad española todas las referencias a África todas las referencias a los 200 millones de negros que hay en América Latina Marruecos en fin crean un paradigma de sociedad homogéneamente racial y europea más cercana a Noruega a Suecia que a Marruecos que a Guinea Ecuatorial o que a Colombia y eso explica gran parte del desconocimiento de Guinea Ecuatorial a la sociedad que se hablaba ayer y también explica gran parte que cursos como estos sean muy pocos para hablar de Guinea Ecuatorial siendo una provincia española porque se ha borrado el CD-ROM de cuatro generaciones de españoles sobre Guinea Ecuatorial y los negros y se ha hecho con una intención muy 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 bien orquestada muy bien organizada el ministro Maraval ministro de Felipe González decía que en 30 años seremos todos blancos en un debate sobre el cojo manteca si os acordamos si alguien sacó el cojo manteca que había una manifestación de estudiantes el ministro Maraval dijo que era importante su reforma porque en poco tiempo seremos todos blancos no dijo blancos dijo europeos pero se refería a eso entonces es decir y eso se ha conseguido que los alumnos de cuarto de carrera o tercero de carrera de ciencias políticas de Somosaguas vas a ver una charla y tienes que estar constantemente explicando bueno es que yo me llamo Antonio no sé tienes que estar porque ellos no saben y no saben porque se les ha hurtado el saber se les ha hurtado el conocer que Guinea Ecuatorial es una provincia española o dos provincias de España comunidad autónoma entonces ellos están haciendo un esfuerzo ¿me cuento? ¿me queda? no, media hora vale están haciendo un esfuerzo para vale están haciendo un esfuerzo para poder entrar en un contexto del cual se les ha hurtado de hecho cuando yo escucho algunos debates en tal solamente algunas afirmaciones que hacen entender algunas cosas que esas personas no son las culpables de que se les haya hurtado ese conocimiento pero esa es la realidad que ocurrió entonces producto de esta de esta nueva identidad que España asume llega el gran momento del activismo guineano que es las luchas en el año 86 por la ley de extranjería la primera ley de extranjería que se crea en España este año 86 corregirme si me equivoco 85 y en ese momento España pretende que los guineanos ya no son de la hispanidad si son como cualquier otro senegalés o mauritano o árabe de Arabia Saudita o Japón Júpiter o Saturno que anda por 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 gran vía ¿no? y que y por tanto los guineanos que ya tienen conciencia de grupo que proceden del movimiento político que antes he explicado con con Molifuge con toda esta gente deciden entrar a saco en el debate sobre este nuevo marco identitario que España quiere darles a los guineanos ya no le bastó con apartarlos de la conciencia colectiva sino que ya va a materializarlo legalmente esto ocurre en el año 85 este hecho obliga que los guineanos se organicen y que los guineanos formen organizaciones que ya habían surgido como a finales de los 80 a finales de los 70 a finales de los 90 surge Maleva la sección cultural Maleva vinculada organizada por personas de la etnia ondoe básicamente el núcleo principal pero luego una asociación que se dio al resto de los guineanos la sección cultural bubi que no sé si hay alguien por aquí esto ayer anacleto también la sección cultural bubi se funda en aquella época y son y también la tercera organización que se funda es la asociación Ampae fundada por Como de Yacure un aristócrata y exmilitar y empresario guineano que funda la asociación mediadora para los promados africanos en España estas tres asociaciones serán las asociaciones hegemónicas en el debate político sobre los africanos o los negros luego se unirán tres asociaciones más que no son guineanas que son AISE asociación de los inmigrantes generales en España fundado por Lamín Saña también luego se unirá AM asociación de inmigrantes marroquíes en España fundado por Reduana Suic y la última será los senegaleses los marroquís y Atime Belluqui fundada por Belluqui Abdel Belluqui estas serán las organizaciones que van a llevar ese radicalismo político de los guineanos han puesto ya en marcha con el asalto de la embajada lo van a llevar a lo social manifestaciones en lo social y van a poner en tela de juicio esta idea de blanquitud o supremacía blanca que España quiere imponerle relación a los guineanos y van a empezar a haber movilizaciones de este corte y este nivel otro aspecto fundamental para que el activismo guineano pase de una fase digamos moderada a una fase radical va a ser el contexto del movimiento frimandela sabéis lo que es ¿no? movimiento frimandela sabéis lo que es bueno el movimiento frimandela en España en los años 80 estaba dominado básicamente por la iglesia y por grupos como yepala y negros tíos Tom de estos que hola ¿qué pasa amigo España? así pero los guineanos al entrar el movimiento frimandela van a entrar los guineanos y van a traer una nueva lectura del movimiento frimandela sabéis que en el año 88 sabéis habéis oído hablar de la batalla de Cuoto Canabale ¿no? en el año 88 el ejército sudafricano de la Pargeid decide no solamente anexionarse en Namibia sino también en Angola y inician una guerra y están a 200 kilómetros de Luanda entonces las tropas del Suapo las tropas de Cuba y las tropas del FLN de Angola derrotan al ejército sudafricano en Cuoto Canabale 23 de febrero del año 88 esta batalla es fundamental porque estamos hablando del ejército más potente de África y el tercer ejército o el cuarto ejército del mundo en esa época ¿no? y que Sudáfrica de la Pargeid tiene armas de destrucción masiva y tiene armas químicas tiene armas nucleares esta batalla va a generar en una generación de estudiantes negros en África y también en Estados Unidos y en Europa una sensación de que el movimiento frimandela no era lo que se necesitaba porque era un movimiento muy light unos curas ahí hablando con velas manifestaciones en la calle Claudio Coyo frente a la embajada de Sudáfrica a la cual venía la policía y nos pegaba a nosotros entonces estas personas deciden que el movimiento frimandela tiene que ser un movimiento de mucho más radicalidad política y que al mismo tiempo refleje las contradicciones en Sudáfrica que existen aquí en España es decir los inmigrantes en ese contexto se va a producir un hecho que es en el año 86 que entre los guineanos estudiaron principalmente un grupo de jóvenes guineanos vinculados en este caso a estudiantes vinculados a Maleva que en este mismo edificio mantenían una dura disputa con la otra la otra asociación hegemónica que había aquí que era PSEU ¿vale? que sus siglas es promoción de estudiantes unistianos ecuatorguineanos estudiantes ecuatorguineanos y entonces se crean dos facciones claras la facción de PSEU y la facción que lidera Maleva en este caso Marcelio Bonchale que aquí está y que muchos de ellos son expulsados de los actos públicos como estos por hacer preguntas a un embajador guineano o hacer preguntas que se consideren impertinentes Luis Beltrán a ver usted váyase fuera a ver autoridad te echen a este señor indeseable y te sacan eso lo he visto lo he vivido lo he parecido lo he parecido en usted con esos pelos rastas no puede entrar aquí por favor salga y uno viene y te dice lo siento Luis tienes que salir y te echa pues estas personas son las que lideran el movimiento Frimandela entonces estas personas había que echarles de este movimiento pero claro el colegio mayor de la señora de África era el instituto en la institución hegemónica del neocolonialismo español y de y de los negros que se habían sido educados en esa institución y por tanto se crean dos focos geográficos de lucha un foco en nuestra radio Alcalá de Henares Torrejón Terrassa Fuenlabrada y otro foco que son los los intelectuales negros que cuando los del foco cojo manteca están quemando coches en la calle ellos dicen no tenemos que meternos en esas cosas son cosas de blancos nosotros hemos venido a estudiar entonces esta contradicción que está ocurriendo muchos jóvenes la van a ver así y una principal consecuencia va a ser la toma de la oficina de turismo de la embajada de Sudáfrica en Madrid en Gran Vía 34 estaba Gran Vía 24 Gran Vía 24 va a ser que Sudáfrica en medio de toda la campaña que había decide asesinar a un poeta sudafricano llamado Moloise Julius ¿cómo era su nombre? Julius Moloise creo que era Benjamín Moloise y lo cuelgan públicamente a pesar de que el Papa las oraciones habían pedido que clemencia lo matan y los estudiantes negros que están aquí en el Colegio África y ven a estos negros haciendo bulumbu bulumbu dicen no puede ser se acaban de matar a ese señor nosotros podemos hacer algo y toman la oficina de la embajada de Sudáfrica en Gran Mía 24 que era su escaparate los safaris de la Parqueid los que van a cazar leones y todo este tipo de cosas es importante señalar este hecho porque la primera vez que estos señores van encabezados entre otros por Marcelino y otros de Maleva rompen los cristales de la oficina que da de cara al público ahora las líneas de Sudáfrica están pero arriba del todo en la azotea ya no están en pie de calle tienes que mirar mucho para ver donde ponen Sudáfrica en Airlines entonces rompen el cristal y el cristal se va a poner van por segunda vez y vuelven a romper los cristales entonces ya Sudáfrica había instaurado a unos señores armados con decir AK-40 porque eran armas de no eran pistolas eran armas más bien de este tipo y apuntan a varios de ellos entre ellos a Marcelino y a otros y les le siguen desde Gran Vía apuntándole con la pistola pasando por la calle Preciados hasta Tirso de Molina en Tirso de Molina cometen el error de meterse en el metro este señor se mete en el metro acciona un dispositivo se cierra el metro llega los geos llega la policía llegan pero él seguía apuntándole a Marcelino y a otros que estaban así con el DNI en la boca diciendo señores soy un español negro ese señor tiene una pistola tiene un arma y me está apuntando llega la policía y obviamente hubo un juicio pero este señor que apuntaba a Marcelino nunca apareció en el juicio ni apareció nunca desapareció de hecho el juez dijo que él tiene la obligación de defender cualquier empresa que esté instalada en España y que defiende intereses españoles que nos parece muy bien que vosotros luchéis por Mandela y contra el racismo pero mi obligación es defender a estas personas y entiendo yo que eso es lo que el juez quería decir que me pareció que a pesar de que el juez dijo eso fue una persona bastante digamos comprensible porque en la propia auto decía comprender que Sudáfrica era un régimen terrorista y racista pero que él se debía a España de sus intereses voy más rápido para que podamos tener más tiempo este es un hecho importante anotarlo muy importante porque eso va a demostrar a los jóvenes a los hijos de estos de Molifuge de estos grupos que he citado antes de que el activismo es posible de que se puede enfrentar al hegemónico que era la Pargei de Sudáfrica no olvidemos Peter Bota Neson Mandela todos estos momentos que estamos hablando eran muy importantes producto de eso también va a haber un activismo de mujeres que quería resaltarlo porque no ha sido suficientemente resaltado pero las mujeres van a participar bastante del activismo guineano y lo van a hacer desde ese contexto que he hablado antes de lo que es la lucha digamos migrante pero a partir de una concepción nueva es decir la toma de la oficina de comercio de la embajada de Sudáfrica supone el inicio de un movimiento nuevo ya no es el movimiento de los curas ni los negros tíos Tom del Colegio África ni de los partidos sino surge un movimiento muy claro un movimiento muy claro que nosotros llamamos movimiento panafricanista que tiene una vertiente muy 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 determinada y que cree en un proceso muy claro las mujeres van a estar inspiradas por este acto y tengo y puedo decir 30 años después con mucha satisfacción y orgullo que fuimos los otros los panafricanistas los que en España produjimos un espacio de dirección visibilidad relevancia empoderamiento para mujeres negras que surgieron de esta práctica que antes he comentado entre ellas mujeres como Gemma Inestrosa que era una de las dirigentes de Maleva Helen Jones que luego estuvo en Foja en Chamita Vumbá que sigue también en activismo contra Obiang porque muchas de estas mujeres siguen en muchas de las manifestaciones que veis en frente a la embajada muchas de estas mujeres siguen en todo eso Marlu Zumbá que fue presidenta también durante los Panteras Negras del proceso constituyente Elena Angomo que fue la fundadora de la Asociación de Madres Solteras de Guinea Ecuatorial bueno Maba Anguema que fue la fundadora en Barcelona de una organización que se llamaba Estados Unidos de África y que tuvo mucha, mucha, mucha relevancia en los encierros del PI del 2001 encierros de migrantes del PI del 2001 ¿alguien le suena encierros del PI del 2001? vale perfecto la hermana Lidia en Barcelona también Pilar Obama Pilar Obama es una señora de Bilbao fue la primera mujer que tenía un bar en el barrio San Francisco y fue la primera mujer que sufrió un escrache racista de los vecinos con palos y demás para echarla del barrio y que al final se acaban organizando con Chan Visa bueno estas son mujeres que he querido resaltar porque y quiero decir que estas mujeres no eran no eran unas tipas fashion ahí en internet venía hablando de pelos y todo eso sino que eran mujeres que crearon organizaciones y antes he dicho cuando empecé a hablar que para mí la lógica activista es la creación de organizaciones y crearon organizaciones que voy a citar para ir más rápido como Maleva en 1979 Foja en 1990 Afromujer Andalucía Ewaisho y Pola en el año 92 con Remei Shipi y también la compañera Jora Jambá Irene Jora Jambá la Asociación de Madres Altaras de Guinea Ecuatorial con Mariluz Zongomo a la Asociación Cultural Bubi la Asociación Rombé en Barcelona que era una asociación vinculada también a Maleva pero con menor peso político pero en Barcelona la Federación Panafricanista de Euskadi la Asociación de Mujeres Africanas en Murcia en fin fueron mujeres que dieron una contribución muy importante a este proceso muchas de ellas no han sido reconocidas por estos foros que organiza María Teresa Fernández de traerme vuestras ideas ¿cómo era eso Marcelino? cuéntame tu cultura que yo ¿cómo era? yo te la explico no han sido no han sido muy reconocidas y como ya estamos casi con poco tiempo voy a decir un par de cosas para que luego en el debate las preguntas se puedan responder no obstante quiero avanzar que esta ponencia es parte de un trabajo más grande que es un trabajo enciclopédico que son tres tomos que se llama Historia del Panáfricanismo en España que dirige un profesor de la Universidad de Boston yo hago solamente la parte que me ha tocado pero él es el autor y yo hago solamente esto o sea que cuando lo tengan viene mucho más amplio porque aquí estamos hablando solamente de la contribución de los guineanos pero hay una serie de otros africanos que forman parte de todo esto que no he citado y quería también hablar del movimiento estudiantil y de los medios de comunicación y con eso creo que voy a darle porque no tengo mucho tiempo para que podamos hablar durante más de 25 años el movimiento estudiantil negro en España o africano fue impulsado y desarrollado por diferentes experiencias asociativas en el campo de los estudios y también del activismo estudiantil lo más importante de estas expresiones orgánicas fueron el PSU que antes lo expliqué 1973-77-2001 surgida en el marco de la Universidad Complutense de Madrid y creado por Don Aveso y el señor Unzou ¿ustedes acuerdan Don Aveso? ahí hay un hola soy Jesús Don Aveso el negro que te llamó el otro día era su sonido en el teléfono móvil el grupo de estudios Franz Fanon fundado en el año 87 al 92 en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares por el padre Asier y al que asistimos a algunos de las personas pues que vivíamos allí como Serafín Tomi y Serafín Ondó Antonio Loandeme la Asociación de Estudiantes Franz Fanon que también la fundamos en la Universidad de Alcalá con Carlos Esien Berlecom y otros compañeros la Escuela de Filosofía Africana fundada en el año 96 al 2000 por los compañeros de Sudán Ras Bavi y Doctor Zen en la Universidad Autónoma de Barcelona en el campus de Vallaterra a la que se formaron muchos de los activistas que conocéis a lo mejor los habéis visto en las redes como Bian San que está ahora en Londres la hermana Rufi DJ Moula profesor DJ Moula Baldu Lumumba todas estas personas pasaron por esa por la Escuela de Filosofía Africana que era una asociación de la de la Universidad ¿no? La más importante asociación guineana que hubo fue la AEG la Asociación de Jóvenes y Estudiantes de Guinea de Guinea Ecuatoria creada por Gabriel Londó en el año 95 en la Universidad de Barcelona de la que destacaron entre ellos algunos compañeros como Choni que está ahora en Guinea y que ha sido uno de los que dirigía el Centro Cultural de Rebola que cerraron ¿no? y también bueno otras personas la Asociación de Estudiantes Malcom X que se formó en la Facultad de Periodismo en el año 97 y creado por los micanos José Méndez en el año bueno una serie de organizaciones estudiantiles que han existido y que han permitido que lo que sería más bien el activismo guineano no muriera solo en los partidos o en las ONGs sino que tuviera un salto exponencial al mundo del campus no digo el mundo académico porque el mundo académico en relación a Guinea siempre fue un mundo colonial siempre fue un mundo conservador y no permitió nunca que las ideas de ruptura entraran pero si se benefició de ese proceso de ruptura modestia aparte quien les habla que ha sido dirigente el movimiento panafricanista gracias a nuestro trabajo muchos de los intelectuales negros en España que ustedes conocen fueron conocidos por sus propios hijos gracias a nosotros porque los invitamos a los congresos a los foros a los a los digamos conferencias que hacíamos y puedo citar desde justo el compañero de león como se llama eugenio en cogo donato andón en bullicabunda en fin que son grandes intelectuales pero que eran conocidos por el público blanco yo modestia aparte yo voy a dar conferencias en lugares donde puedo decir que pues yo puedo meter 70 negros pero estos intelectuales iban a sitios y había un montón de blancos y un negrito allí y eso denotaba una falta real de conexión de esa epistemología con ese campo de personas que lo esperaban y eso luego explica después el surgimiento de Juro África Televisión porque surge Juro África Televisión porque los intelectuales no llegaban a sus nietos los chicos negros veían a esta gente bueno que escriben libros de filología y demás pero nunca nunca les veían en los sitios y entonces pues eso ha sido una contribución importante en el marco académico y no esperamos que nadie le agradezca pero lo digo para que se sepa es decir que esas personas no son conocidas por su trabajo académico sino producto de que hay una lucha en las calles y que esa lucha en las calles necesita de representantes que hablen en su nombre y por tanto se crean lo que Omari Yesitella llama White Power in the Black Face ¿vale? entonces esto es importante entenderlo porque eso viene la crítica de Uncruman con el último último etapa del imperialismo creo que es el capítulo 3 donde explica muy bien esta contra bueno no en el libro de Uncruman es el de lucha de clases en África creo que es este Clash Trouble en África capítulo 3 ahí explica muy bien esta relación entre el activismo y lo intelectual como elementos antagónicos pero al mismo tiempo que se necesitan los intelectuales denostan a los activistas porque no somos rigurosos porque somos unos nervios de mierda pero al mismo tiempo sin nosotros nadie los va a conocer porque necesitan para que puedan llegar a algún lado para ser conocidos esta relación Uncruman ya la explica en este libro lucha de clases en África lo explica también y también bueno un clásico Franz Fanon lo explica también en piel me negra máscaras blancas lo explica muy bien como los intelectuales argelinos pro franceses por un lado les interesa la FLN pero por otro lado no quieren tampoco que sean muy que tengan mucha notoriedad no vaya a ser que ellos no puedan entrar en la Real Academia de la lengua francesa o en el caso de Sheikhan Tadiop y Senghor como sabéis Senghor ilegalizó el periódico el partido de Sheikhan Tadiop porque cometía faltas de ortografía ese es el ejemplo más claro de esa contra es decir legalizó el partido porque cometía faltas de ortografía en Wolof dice no es que ese periódico no escribe bien en FAN por tanto voy a legalizarlo porque soy un intelectual entonces me debo al rigor académico y si puedo lo meto en la cárcel y si puedo lo abstradito esa es una realidad que en otros términos se va a dar y se da en Europa y en España en el ámbito de la inmigración en el ámbito de los negros y en el ámbito de los guinianos también se da lo que pasa que no es muy no es muy conocido porque muchos de nosotros aunque seamos muy malos seguimos respetando las canas y aunque las canas se equivoquen aunque las canas sean irresponsables nosotros tenemos que respetar la tradición africana que es pues hacerte el loco para no generar una crítica directa de los mayores pero es una realidad esta pero también los mayores tienen también la legitimidad de decir y plantear lo que quieran pero entiendo que el balance de estos 40 años es un balance positivo en el sentido de que los activistas guinianos y por extensión los panafricanistas hemos logrado generar escuela muy pocos intelectuales negros han creado escuela bueno salvo un buji que los que hemos sido alumnos de él le tributamos homenaje pero la mayoría de los intelectuales sus seguidores son blancos yo recibo e-mails de gente en Colombia en Ecuador una señora que me dice gracias a Ui por tu programa me siento persona yo me sentía pero yo veo siempre los veo solos yo no he visto no sé no es una crítica pero entiendo que la ciencia política las relaciones de clase ya entramos en el maoísmo si quieres otra vez implican siempre un argumento de contradicción pero esa contradicción tiene que ser siempre en términos de poder y todo lo que sean argumentos de contradicción al margen del poder o al margen de la crítica al poder pues están bien pero ya vamos jugando dos finales y no hemos ganado nunca al Madrid por algo será ¿no? si quieres que ya 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 termino ya termino brevemente una cosa importantísima en el activismo guineano y en todos los activismos los medios de comunicación voy a voy a citar algunos medios de comunicación que han que han sido determinantes que han sido muy importantes en todo esto el primero de ellos que es muy importante será me refiero a medios de comunicación que crean los africanos o crean los guineanos o crean los negros obviamente hay otros medios de comunicación no me refiero a esos que serán como revistas radios páginas web y periódicos fundamental en la actualidad el diario Rombé el diario Rombé en los últimos cuatro años ha sido fundamental para que la sociedad española conociera la realidad política en Guinea se puede estar de acuerdo no con la línea editorial pero ha sido un medio fundamental en el año 82 algunos guineanos comienzan a a publicar el Muni creo que se me va alguien me puede me puede corregir el Muni el Muni que venía con una tapa azul con Bio Comuni perdón Bio Comuni también en el año 89-90 surge África Negra África Negra va a ser un medio muy importante lo va a fundar una una angoleña pero en el cual van a tener en su redacción a muchos guineanos que van a estar escribiendo y van a empezar a escribir al margen de la imagen de Mundo Negro la imagen del niño negro con la tripa hinchada la mosca y el buitre que lo va a comer al margen de eso van a empezar a escribir desde una lógica de dignidad de lo africano como decía Soyinka que por cierto me he saltado otro hecho importante que fue la conferencia de Soyinka en este mismo colegio que provocó la ruptura entre esos dos grupos porque Soyinka siendo intelectual vino a criticar a los intelectuales y les dio un rapapolvos grandísimo porque Soyinka se puso en favor de los inmigrantes fue la primera vez que un intelectual africano de ese reconocido siendo premio Nobel venía a defender a los negros del campo y no a los de la casa y eso fue muy importante el señor Ombadiang fue el traductor de esa conferencia seguro que lo tiene además el señor Ombadiang es representante de esa élite de negros de la casa intelectual o sea que él puede mejor que yo explicar todo eso otro aspecto importante fue el surgimiento en 1990 de Radio Voz de África Radio Voz de África no es una radio sino un programa que duró muchísimo tiempo surge tras la muerte de Lucrecia Pérez y esto lo fundan miembros del partido Panteras Negras a través de una radio que había que se llamaba Radio 10 de Lenares donde se emitía un programa de radio de rap y lo convierte en un programa político africano donde se invita a los líderes políticos y a los líderes intelectuales a participar la revista Tam Tam fundada en Barcelona por Amagan Gemma y Lucrecia que fue también una revista muy importante y que ya rompe definitivamente con la imagen de Negrito el anuncio de Calacao de Mundo Negro y los curas y todo eso que es otra imagen diferente que nada tiene que ver ya con el buitre que está ahí al niño y la tipa hinchada y todo eso la revista AGEA Guinea Ecuatorial Guinea España África fundada por el movimiento humanista y que también van a estar muchos guineanos en el año 95 en el año 2006 ha surgido What in Pass que dirige la compañera Miwa que también es un medio importantísimo y One Africa One Africa fundado por Omar Omar Diallo en Barcelona un compañero senegalés del que también van a participar muchos guineanos y que van a ir en un proceso de radicalidad de la imagen es decir las imágenes son muy importantes cuando vosotros veis que una ONG hace una campaña de los niños negros esa imagen que se proyecta se mantiene en el psique de la gente tanto de los blancos como de los negros e impide que la gente haga una crítica de esa imagen ¿vale? y finalmente nosotros pues creamos Ujuro África Televisión que surge en Asturias en el marco de la convención panafricanista del 2012 la convención panafricanista se realiza anualmente y ese año lo que se decide es dar carpetazo a Radio Voz de África a Culturas Africanas que era otro periódico que también existía otro medio que también existía Soweto que también fue otra revista que se citaba en Valencia y montar una tele queremos que en la televisión salgan los negros que hablan en lavapiés no los que hablan en foros como estos no, llegar a lavapiés y decir a ver tú Mamadou ¿qué opinas? eso queremos que eso se vea y entonces bueno nos ponemos hacemos un proyecto nos ponemos para crear esto y contamos con las personas que vienen siendo parte del proceso entre ellos Valdu Lumumba Marciono Bonjale más chica un compañero nigeriano Paloma Vilangue DJ Moulas Asebuera y con este grupo de personas hacemos un proyecto y decidimos como teníamos gente en América Latina corresponsales y nuestra inspiración va a hacer The Voice of Africa Radio que es una radio la cual yo trabajaba que existe en Londres que la podéis escuchar por internet que me llamaba por teléfono llamaba a varias personas entonces ese es el modelo que vamos a tener pero sobre todo el objetivo de Ujuro África va a ser claro generar discurso no generar información nosotros no no queremos informar a la gente sino generar discurso porque entendíamos y eso en el tema del activismo guineano es fundamental que fue la conquista del discurso lo que hizo que el activismo guineano fuera algo diferente a lo que veíamos con Luis Beltrán y otros aquí de Ligero Morote y toda esta gente el discurso es decir el combate por el discurso es lo que nos permite ser parte ir a Lisboa y ganar al Madrid porque si seguimos sin discurso el Madrid siempre gana y al final te mete un gol Hélder el último segundo y te quedas fuera entonces nosotros queríamos disputarles el discurso al eurocentrismo pero no al eurocentrismo de los blancos al de los negros cuyo eurocentrismo y cuya colonialidad es mucho más perversa y mucho más violenta que la de los blancos porque parten de la lógica fanoniana del neocolonialismo y el neocolonialismo en el marco discursivo es el que impide que los actores podamos de alguna forma confrontarnos no hay posibilidad de confrontar no hay posibilidad de criticar no hay posibilidad de hablar de nada porque todo ya está hablado y tú si quieres hablar tienes que hacer y tú no te puedes hablar tú porque eres mujer y tú porque eres bubi tú no sé qué y eso es importante pusimos en marcha este proyecto tenemos una audiencia actualmente desde que empezamos de 200.000 personas en YouTube en Internet que nos han visto entre todos los programas y luego emitimos en TDT en TeleK en el 38, 39 o hasta TDT estáis en Madrid en Barcelona en Barcelona Televisión en Florida en Afro Latin TV y estamos negociando ahora con algunos países latinoamericanos y africanos para ver si podemos emitir ahí un juro África la mayor contribución que hemos hecho con un juro África es romper esta idea de que no hay no hay crítica no hay posibilidad de la crítica que vaya más allá de la crítica al blanco porque la crítica al blanco es muy fácil la crítica al sujeto neocolonial es al que nosotros perseguimos y por eso el lema de un juro África que lo estableció un rapero que se llama Mistero dice tienes derecho a parecer negro estúpido e ignorante ese es el lema de la televisión es un derecho ser ignorante es un derecho ser estúpido es un derecho en cuanto a lógica intelectual porque la lógica intelectual implica que los derechos son buenos pero obviamente no quiero entrar otra vez en el maoísmo pero la teoría de los tres mundos establece que dicho derecho no siempre es bueno y ya bueno pues agradecer quiero repetir agradecer a la gente que habéis venido a escucharme pero sobre todo a la gente que en estos 40 años habéis sido protagonistas de esto que he hablado ¿no? veo mucha gente aquí que han sido protagonistas quizás no los he citado y bueno ya habrá cuando se publique el texto se les citará pero que eso ha sido un logro colectivo de 40 años de los guirianos que han que han liderado la inmigración la africanidad y el panafricanismo en España hay un libro que os recomiendo que es el de Lazo Esclavitud Lazo Trasatlántico de Piqueras un profesor Piqueras donde cuenta perfectamente el rol de los guirianos lo digo porque es un blanco el que escribe no soy yo porque si lo digo yo dirán este abui loco es el que escribe es un catedrático donde cuenta perfectamente el rol de los guirianos en la emergencia del panafricanismo y de la reparación que no he hablado de la PNL me lo he dejado pero la proporción no de ley la reparación por la esclavitud del colonialismo que se consiguió en el año 2010 en el Parlamento de las Cortes Españolas fue también producto de esa exigencia que los negros como guirianos y como africanos y como demás le exigíamos a España desgraciadamente en esta reivindicación nos vimos muy muy solos en relación a los intelectuales negros y echamos manos de los negros de la calle de los sin papeles de los de los top manta de la gente que vende en ese sentido Luis Alberto Larcón y otra gente que han sido fundamentales en todo eso y bueno esa ha sido esa historia que he querido contar de una forma resumida y que cuando se publique pues será más amplia muchísimas gracias Ujuru bueno esta vez antes de dar la palabra quiero decir quiero agradecerte tu presencia aquí que hayas accedido a estar presente en una institución como es la academia que tanto rechazas con buenos motivos quiero agradecerte tu intervención y tu conferencia porque yo me he dado cuenta he aprendido un montón de cosas que no sabía o sea de un terreno en el que supuestamente aunque yo me he dedicado más a los guineanos en Guinea que a los guineanos aquí pero que tendría que haber conocido y quiero decirte simplemente que bueno dos cosas una que espero que este texto esta conferencia la conviertas en un artículo de 20 o 30 folios que será publicado en el volumen colectivo que haremos sobre este seminario y segundo decirte a ti y a cualquiera de los presentes que las puertas del centro de estudios afrohispánicos están absolutamente abiertas para gente como tú darte las gracias también por Ujuru África que es decir que el que tardé en conocer y que me parece una cosa importante te estoy fichando como tertuliano pero no te dejas fichar todavía solo me has invitado una vez para septiembre y no porque decir adelantar que el centro de estudios afrohispánicos entre su objeto de estudio no está simplemente los africanos en África sino los africanos en Europa en América etcétera etcétera como objeto de estudio y de investigación pero que además el centro de estudios afrohispánicos no exige a quienes deseen ser miembros de él otra cosa que investiguen de facto que estudien de facto no exige ningún título académico no hay que ser licenciado en nada ni tener un doctorado en nada para ser miembro del centro de estudios afrohispánicos y disfrutar de las subvenciones a las investigaciones que logremos conseguir en ese aspecto hasta ahora hemos tenido muy poco éxito y no sé si lo tendremos pero decir que eso es así es decir el único requisito para formar parte del centro de estudios afrohispánicos es investigar de hecho querer investigar investigar de hecho sobre ese objeto todas las relaciones allí y aquí entre africanos y el mundo hispánico incluido el mundo portugués que igual tendríamos que haber bautizado el centro como centro de estudios afroibéricos y pues nada más decirte eso las puertas abiertas y ahora pasamos a discutir luego ya te haré alguna pregunta pero para que no me digan que usurpo el turno termino con esto a ver Amancio Marcelino oye gracias me sumo al agradecimiento de Juan que a pesar de estar metido en el mundo hay un montón de cosas que yo no conocía bueno pedirte algunas o proponer algunas correcciones yo creo que cuando has dicho buena aventura o cha querías decir Constantino o cha sí disculpe sí el Antonino lo has corregido porque antes has dicho Antonio y es Antonino y luego el otro bueno yo conozco o conocí a Jesús a Jesús no a vos o no y bueno no por quitarle mérito en el activismo pero no estuvo en la fundación de la asociación o sea curiosamente Ricardo y yo fuimos los ponentes de la redacción de los estatutos o sea que yo estuve en la fundación no estaba viviendo en otro colegio pero venía con frecuencia al colegio de África y no estuvo o sea sin quitarle mérito en sí y lo otro ya es una una pregunta y una propuesta si has analizado la crisis del activismo después del golpe del Estado ¿no? después del golpe del Estado porque dices que empieza a resurgir otra vez en 1936 porque yo creo que bueno es una no sé si como una como una enfermedad mía ¿no? de intentar analizar las causas de las cosas para que esas no se repiten es decir que a lo mejor si hay otro cambio ahora en Guinea ¿no? el activismo pues a lo mejor vuelve a reducirse sin haber conseguido determinados objetivos yo creo que es importante ¿no? intentar analizar las causas del activismo o sea las causas de la crisis del activismo que se produjo con el cambio de régimen en Guinea ecuatorial bueno con el cambio de personas en Guinea ecuatorial ¿no? para bueno dentro del activismo hacer las previsiones para que eso no vuelva a ocurrir sí por supuesto la apreciación de Don Aveso por supuesto yo le cito a Don Aveso porque los jóvenes que no nos gustaba la poesía de Senghor sino el rap de Public Enemy no hablábamos con gente como Ricardo ni como tú hablábamos con Don Aveso que eran unos tipos así sí o con Marcelino o con el otro entonces para nosotros las referencias eran ellos aunque no eran quienes habían creado eso porque te digo que a mí me han echado de sitios por llevar el pelo así y me han echado gente que fundaban esas ONGs así ya no pero oye señor por favor que alguien puede echar ese indeseable de aquí y Luis Beltrán bueno en fin no voy a dar el nombre pero eso entonces cuando esas cosas te han ocurrido tú te referencias en que luego el que ha venido a decirte oye no te vayas no aveso quédate resiste entonces claro tú te referencias en ese en los otros pues no aunque sí han sido claro por supuesto y demás en la última pregunta me parece muy importante lo de la crisis que has dicho de hecho entre 1979 y 1983 los líderes guineanos son absorbidos por el régimen se crean dos grupos por un lado los intelectuales preparados para servir a Dios y a su señoría y a usted y los líderes políticos organizados que pretenden operar desde dentro del país luego también en este último grupo se crean otros dos subgrupos los que quieren operar por derecho porque están capacitados porque están formados y porque tienen una fobia anti española porque se han educado en Rusia o en Cuba y el grupo que actúan por empatía desde dentro porque son del grupo de la Salle porque tienen alguna relación por española es verdad que ha habido una crisis grandísima a partir de ese momento pero también la ha habido a partir de cuando se encuentra el petróleo en Guinea en la inmigración yo recuerdo que la federación panafricanista había alrededor de 60 organizaciones de inmigrantes y 20 o 20 y tantos podían ser de Guinea entre de Conves de Fang de Bubis en fin y cuando en Guinea se descubre el petróleo la mayoría de las personas se van a Guinea y abandonan el activismo de las organizaciones entonces también hay un bajón pero que se produce en general unido luego a la crisis económica que vive España pero sobre todo en el tema guineano la gente se va a Guinea y abandona el activismo y eso también por un lado fue entre comillas positivo porque eso permitió que el movimiento panafricanista fuera hegemónico en ciudades como Almería como Bilbao como Lleida donde los negros abandonan eso y las personas que ya tenemos un conocimiento de lo que va a pasar porque la gente se va a Guinea por el boom pero también hay una situación que los hijos de los guineanos vuelven a Guinea para hacer el dorado al margen de la crisis política al margen de la violación de derechos humanos que hay en Guinea la gente dice bueno yo me tapo la nariz pero me vuelvo en Dayak Alansing como se suele decir petróleo y casa entonces muchos de estos jóvenes que se van a Guinea y que aquí han sido parte del movimiento de lucha inmigrante o bien del movimiento político guineano cuando aterrizan en Guinea se disvinculan de las personas que en Guinea están luchando el CPD el MAI el BUP lo que sea y se hacen directamente parte del régimen estas personas muchos de ellos ahora mismo están gobernando como César Mbávogo y otra gente y tienen posiciones de que no eso fue cuando yo fui joven ¿sabes? fui así fui me gustaba Bob Marler ahora ya soy responsable mi novia tiene 13 años pero no importa porque es la tradición africana en fin cosas que se escuchan pero que viene también por esa crisis que tú señalas que me parece muy importante señalarlo ¿no? en el 82 mucha gente se vuelve a Guinea y entre la gente que se vuelve a Guinea hay gente que no regresa porque muere hay gente que el sistema absorbe que son los estómagos agradecidos hay gente que son íntegros pero que el sistema le derrota porque el tiempo a pesar de que tú seas muy íntegro te derrota hay gente que logra ir a Guinea a pesar de todo y continuar su lucha ahí el caso de Oaxacicampo que primero en el CPDES luego Maip y tal es un regresado a Guinea hay gente como José Luis Bumbá del CPDES que también regresan Marcelino Mange Okenbe Zamora que van a Guinea también después de mucho tiempo de lucha y llega a la conclusión de que Obian no ha cambiado y que hay que seguir luchando esos también son otros o sea que la historia de todos los que han ido a Guinea no es la misma lo que pasa que claro destacan esos que dicen que no si Obian realmente no es malo si es que son la gente que les rodea o sea ese discurso que es muy habitual no pero si Obian realmente es que si le dejan hacer las cosas lo podría hacer bien lo que pasa que ese discurso son la mayoría pero hay gente y he dicho algunos nombres como José Luis Bumbá como Huejachi Campo como Otra como Okenbe Paco Zamora que han ido a Guinea han sido torturados han sido detenidos han sido encarcelados y han vuelto para seguir luchando o el mismo caso de otro proceso que se produce a la inversa que es a partir del año a partir del año 82 que es los que vienen desde Guinea a España para crear una una lucha porque se dan cuenta que desde dentro no se puede ese será el caso principalmente del PP del Partido del Progreso Severo Motto con la Junta Cívica de Salvación Nacional que se crea aquí en liderada por Severo Motto y vinculado a la derecha que deriva en el Partido del Progreso que fundan Severo Motto Andombe Buanga Gabriel Samuel Márquez Camara que era un anobonés y José Luis Jones que en paz descanse ¿no? Estos tuvo un proceso primero fue la Asociación del Progreso en Guinea Ecuatorial y después se convirtió en partido y bueno y siendo ya Partido del Progreso se incorporaron gente que es muy importante señalarles que conocéis como Armengol Esteban Esono de Mezogo Amayo Buaki Manuel Obama que son profesionales que ya estaban aquí que tienen cierta vinculación y luego gente que venía de Monalige que perdón de Molifuge como Fernando Etuba que en paz que bueno que ya también murió y es el padre de un compañero Miguel Etuba y de y de una una antropóloga una socióloga antropóloga que se llama Estela Ortega que es una líder del movimiento LGTB en este país esos son los los hijos de de Fernando Etuba y bueno esto es una situación que se da a la inversa es decir hay gente al igual que hay gente que se va a Guinea para ser parte del gobierno de Obiang hay gente que viene de Guinea para fundar algo contra contra ese gobierno bueno yo quería decir también que los movimientos que luego se van a dar en los 90 o como el pacto de Madrid en los 80 cuando la POC en Guinea todo lo que se va ocurriendo aquí todo eso no hubiese sido posible si no hubiese habido un grupo de gente que se hubiese resistido al viaje si todo el mundo empaquetan las cosas y se van con Obiang en el 82 muchos estarían muertos porque la mayoría han acabado muertos y aquí no habría posibilidad de tener esa 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 doble vertiente ¿no? por un lado la gente que lucha en el interior del país y la gente que lucha afuera yo creo que son marcos complementarios pero tenemos que tener en cuenta que en un momento dado la gente apuesta por iniciativas que luego resultan en el tiempo erróneas porque ni o bien ha cambiado ni se ha producido un proceso de democratización los hijos de estas personas no saben nada de su padre ni Guinea o sea son blum blum luego ellos tampoco pueden vivir en Guinea ni en España y se produce una desestructuración fuerte y luego sobre todo lo peor de ello es que la sociedad y los elementos de legitimación acaban olvidando a esas personas en el caso de Jonjo a quien quería dedicar unas palabras es un caso muy importante es decir Narciso Jonjo fue abogado de muchos de los activistas guineanos que que escapábamos de Guinea o de la policía española gente que entramos salíamos del hotel cinco estrellas es como Hueja Chicampo llama a la cárcel que eran reprimidos por defender la libertad de Mandela o sin papeles el cierre de los CIE los ríos magos pintados los ríos magos pintados es importante porque fue la primera vez que fui a la cárcel por parar una cabalgata de los ríos magos pintados y me la midieron recibió una buena paliza y es interesante porque nos preguntamos cómo es posible que habiendo negros en España desde la época del paleolítico nadie nunca ha hecho esto cómo es posible que que pinten a los negros y nadie nunca haya pensado en pintar a los blancos no y todo eso bueno el antirracismo la lucha contra dictadura y Jonjo era el abogado de muchas de estas personas su despacho en Braumurillo 211 por ahí pasaban todos los líderes políticos gente que o represaliados o inmigrantes de hecho Jonjo salió en la televisión en un un especial informe semanal sobre inmigración y es uno de los primeros agobados negros que aparece que habla de los derechos de los inmigrantes y demás no os acordáis una vez que en plaza en plaza de España murieron unos nigerianos congelados y entonces apareció como de Yakure apareció Jonjo en la tele defendiendo a a todo esto y una cosa importante Jonjo era sobrino de Saturnino y Bongo uno de los líderes de Monalige nació en Ungone Manga en Bata provincia litoral perteneciente al Polo Ondoe en el año 52 tras la creación del PUN Partido Único Nacional de Trabajadores sale de Guinea Ecuatorial hacia el exilio español en 1961 entra como estudiante de derecho en la universidad complutense en el tercer año de derecho se incorporó a los movimientos de oposición de la dictadura de Macías siendo confundador de Monalige Movimiento de Libertad de Futuro de Guinea Ecuatorial Molifuge producto de estos intensos trabajos como la ocupación de la embajada que antes he dicho pues se consiguieron bastantes cosas en el ejercicio del derecho de la abogacía por defender a los encausados del asalto a la embajada sudafricana que antes he citado Jonjo fue el defensor de algunos de estas personas entre ellos Martellino que está aquí en la alianza aérea y producto de su defensa estas personas resultaron asueltas con lo cual significa que aparte era un buen abogado y algunos de los expedientes que quieran algunos que quieran conocer ese caso los tiene Marcelino en su archivo pero Jonjo también fue perseguido por el gobierno y el régimen de Guinea sufrió la extorsión del régimen de Guinea y tuvo un enfrentamiento muy fuerte durante mucho tiempo con la señora Ladreda que era una abogada importante que luego resultó ser defensora de los intereses de Obiang abogada y bueno porque Jonjo emitió una opinión de joder dijo una una blanca que defiende a una dictadura de negros algo así entonces esta señora se enfadó bueno le sentó muy mal y le denunció frente al colegio de abogados y el colegio de abogados les llamó a capítulo a los dos y le leyó la cartilla a Jonjo por este como los dos eran abogados pues le leyó la la cartilla esta señora hoy en día esa señora se adjudica Doviang y Tedorín y cobra unos 13.000 euros al mes lo digo para para que que sepa bueno y enfrentarse en esa época al régimen siendo abogado y siendo tal pues Jonjo para mí yo quería resaltar la figura de Narciso porque y eso va también a la línea del tema antes de Ricardo y demás que es importante que los jóvenes tengan referentes muchas veces cuando la gente quiere imponer a los jóvenes referentes como Berta Vázquez que hizo la película de ¿cómo se llama? Palmeiras en la nieve son gente que conozco no la conozco en el cine la conozco antes entonces no creo que vaya a cambiar mucho de cuando tenía 13 años a cuando ha hecho una película entonces algunas cosas como que luego ha manifestado después de la película sobre si es negra o si es no a mí no me extrañan porque ya las he escuchado hace tiempo pero si es verdad que mucha gente por ejemplo la gente de mi generación y aquí tengo alguien como Enrique Okenve que es un magnífico profesor y tal y que él es parte central de alguna de las cosas que he dicho en todo esto porque él y yo no nos conocimos en la escuela nos conocimos en la lucha en las calles con algunas de las personas que ahora los llaman grupos de extrema derecha que suena como algo como muy literario pero es importante que la motivación que lleva a la gente a hacerse parte de la lucha son ejemplos de personas y Jonjo es un ejemplo de esos como tantas otras personas que he citado como Kenbe como Zamora como el Jones que está aquí Jones Ivana entonces tenemos divina tenemos que tener referentes porque yo no creo que que algunas personas me puedan motivar a hacer cosas si esas personas no representan nada para mí y cuando en este país solamente había dos canales de televisión no había Facebook pues gente como Jonjo era nuestro Facebook y es importante que esas personas que han sido referentes el propio Como de Yacure que era un tío que a pesar de que era muy facha sin embargo él sí planteaba una crítica a la acción de España contra los negros porque era evidente de que España excluía deliberadamente a los negros no como una cosa teórica o abstracta y los negros que se ven educados en la derecha en el falangismo en selvas profundas la canción aquella de la falange ¿no? y se ven educados que no ha quedado claro si Enrique y tú erais miembros de un grupo de extrema derecha o os pegabais bueno los negros que se ven educados a la extrema derecha sentían más el dolor de abandono en España que los que eran de izquierda y eso gente como como de Yacure y otros negros de derechas cuando criticaban a España y nosotros escuchábamos eso y nosotros no éramos de extrema derecha pero veíamos que ellos que eran nacionalistas españoles entre ellos familiares míos como Rufino Endongo Asama y cuyo cuyos periódicos que había en casa antes de comer eran el Alcázar el ABC y el Arriba y eso es lo que leíamos en casa y sin embargo estas personas que leían a Jaume ¿cómo se llamaba? el que era el director del Alcázar Jaume y esa crítica solo nuestra generación la pudo coger la generación del Hip Hop de Public Enemy porque había gente como Jonjo que entre los intelectuales en Júpiter los políticos en Saturno estaban en medio de todo eso ¿no? y es en ese aspecto creo que Jonjo ha sido muy importante y es importante que reconozcamos a estas personas por lo menos los que hemos recibido por ir a manifestaciones palos y demás y luego estás ahí tumbado en una celda y llega alguien y dice ¿estás bien? a esa persona le abrazo entonces no si te embalas no dejas hablar a nadie vale le vas a darle la palabra a Marcelino ah vale Marcelino muchas gracias a WI y voy directamente a a las dos aportaciones que quiero incorporar a tu ponencia y no hay preguntas una aportación es la de relacionar tantos grupos de oposición al régimen o a la dictadura de Macías con sus órganos informativos digo esto porque a través de esos órganos informativos hay muchísima información y documentación que confirma aclara o incluso corrige lo que el ponente nos ha expresado en el caso de Frelige el profesor abogado el ABEM está ahora en Tenerife tenía el órgano informativo La Perdiz La Perdiz yo tengo algunos ejemplares en casa en el caso de Urge están los cuadernos de Urge que tienen un contenido muy importante porque ahí están las primeras versiones de la literatura revolucionaria en los términos que estamos diciendo aquí del exilio con contenidos muy importantes poemas cuentos mucho también tengo ejemplares en casa y supongo que el compañero aquí también los tendrá pero uno de los más importantes por contenido y por político era la voz del pueblo de ANRD un órgano informativo que tiene muchísima información en el caso de Molifuge y con eso termino estaba Molifuge Informa que curiosamente la penúltima el penúltimo número de Molifuge Informa tenía en su portada una mano portando unas armas y ponía la lucha armada alternativa en Guinea Ecuatorial y curiosamente a los meses en 1979 de agosto fue el golpe de estado también hay ejemplares en ese sentido no cito a todos porque sería prolijo eso por un lado y por otro lado reflejar también que el contexto del exilio que ha referido aquí a Bui el doctor Edmundo Sepa Bonava sociólogo que fue miembro de Freirefer y luego fundó ETAME una ONG de cooperación escribió ya hace bastante en la revista de Asociación Española de Africanistas un artículo titulado La oposición de Guinea Ecuatorial al régimen de Macías donde viene un análisis en esta línea que es muy importante porque es de los primeros y que finalmente el mismo Sepa tiene un libro muy importante posterior hablando de la presencia de España en Fernando Po en la línea de lo que aquí se comentaba ayer me parece muy recomendable termino diciendo que en el caso del análisis de la extranjería es muy importante subrayar que ha habido dos etapas o la etapa de los gobiernos del Partido Socialista desde la misma creación de la ley de extranjería en 1985 que es autoría del PSOE y a partir del 96 sobre todo 2000 con las reformas que sufrió esta ley lo importante que quiero destacar es que había dos órganos como instrumentos para la integración social de inmigrantes que fueron el plan de integración social que era un plan negro sobre blanco con un planteamiento claro sin presupuesto entonces y el foro para la integración social de inmigrantes y refugiados un órgano consultivo que el Estado español creó por real decreto y muy importante porque es el primer órgano consultivo que da la voz y la palabra a los inmigrantes refugiados y a la extranjería precisamente para incidir sobre la extranjería se participaba en ese sentido con bastante claridad y había una representación también de Guinea Ecuatorial de la que fui representante vocal como maleva y como había un adjunto y un titular tuve como adjunto a Manuel Enzo Obianara que era miembro de otra organización que era la plataforma humanista el testigo lo pasé luego a otra ONG que está en Sevilla que se llama el colectivo Norberto Masa Acap y nada más yo os invitaría lo mismo o sea no solo a incorporaros al CEA como investigadores sino también a incorporar al CEA toda la documentación escrita que tengáis es decir sin perder la propiedad de la documentación pero se puede fotocopiar perfectamente todo porque el CEA hemos empezado por tener el legado de la biblioteca de Línea de Argumas y luego también sus archivos documentales que ha ido siguiendo durante mucho tiempo posteriormente nos ha legado todos los archivos orales el antropólogo catalán Luis Mayar que estuvo 16 años entre los Ebusoc el médico Ramón Sales que ha estado 19 años 22 años como médico en Mongomo nos ha legado también la digitalización de sus diarios durante todo ese tiempo es decir si consiguiéramos que convertir el CEA en un lugar donde cualquier persona en el mundo que se interesara por quinea ecuatorial por más ámbitos también que trabues pero quinea ecuatorial dijese bueno yo sé que hay un sitio en el mundo donde me pueden dar donde está concentrada toda la documentación sobre todos los aspectos desde los orígenes de la colonización hasta hoy el activismo etcétera creo que sería que haríamos una labor de valor inapreciable para futuros para que no se produjeran estos lapsus realmente de ignorancia y lapsus de memoria que tenemos todos en relación con y termino haciendo referencia a lo que ha sido la proposición no de ley que reconoce a la comunidad negra en España por razones de arraigo y en su momento también hizo una especial mención a la memoria y la esclavitud en la que España había participado en ese sentido solo quiero destacar y con eso termino que hay un un órgano más virtual que real pero que funciona o existe que es el parlamento negro que a partir de su existencia y su funcionamiento estableció o hemos establecido la creación o la institucionalización del día de la comunidad negra en España y es el día 17 de febrero de todos los años porque esta proposición no de ley se aprobó el día 17 de febrero del año 2010 muchas gracias yo quería leer lo último que ha dicho Marcelino decir que Norberto Massacapo director del colectivo que fue un periódico muy importante aquí en España que se editaba en Sevilla y bueno y activista de muchos años presidente del foro inmigrantes de Andalucía bueno una serie de cosas el activismo guineano consiguió una cosa que hasta el momento no se había conseguido que es ahora muy real y es que los negros no fueran tutelados por el discurso de otros eso fue algo que costó mucho y gente como Norberto con ese periódico y con otros porque las ONGs que dirigen los blancos de Esteban Ibarra sos racismo todos los progres progres super progre de progrelandia se habían acostumbrado a hablar en nombre de los africanos entonces cuando aparecía un africano hablando pues la gente decía ¡qué violento! ¡respétame! claro entonces para que tú podías ser admitido tenías que hablar con voz muy baja hola amigo yo España me quiera mucho yo soy Senegal yo venga patera yo no estoy de acuerdo con Marcelino él muy violento Marcelino ¿por qué no cambias tu forma? esos discursos que vienen en el colonialismo en Tarzán eran los que eran establecidos bueno todavía siguen pero ya menos gracias a los guineanos evitaron que eso fuera algo muy normal y eso enlaza directamente con el tema de la reparación de la esclavitud ¿os acordáis de Durban ¿no? Durban ¿conocéis la conferencia de Durban 2001? bueno la esclavitud y el colonialismo son crimen de lesa humanidad a partir del 13 de septiembre en 2001 antes no eran crímenes de lesa humanidad la conferencia de Durban en Sudáfrica la Nación Unida establece que la esclavitud del colonialismo y la apartheid son crímenes de lesa humanidad ¿qué significa eso? que no prescriben ni pueden ser amnistiados ¿vale? en cualquier momento de la historia y del tiempo se pueden denunciar a partir de entonces España que lo firma a través del ministro burgalés que luego fue alcalde de Burgos ¿cómo se llama? con señor con gafas bastante bien puesto en su cabeza con pelo blanco ¿y te parecía malo? Aparicio Aparicio un tío muy un tío que no le escribe nadie a los discursos un tío un tipo que sabe que para ser blanco es un tío que está joder no lo digo lo digo esto lo digo esto con toda la responsabilidad que lo digo yo he trabajado con Gustavo con un montón de gente blanca que son políticos y le tienes que decir ¿dónde coño está aquí? ¿dónde está? o sea tienes que estar todo el rato explicándote para hablar entonces el señor Aparicio yo he estado en cumbres con él donde habla con mucha propiedad sobre los negros sobre África y sin que nadie le escriba nada de su propio de su propio investigación y por ejemplo el debate entre 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 el Bartolomé de las casas y Sepúlveda es un señor que en esos debates donde todos los juristas modernos no Abuy es que es un tema ya no no ese tipo entraba y era diputado del PP en las cortes y hablaba con propiedad y eso me gustaría resaltarlo porque al igual que criticamos todo también hay que resaltar lo que está bien porque afortunadamente no todos los blancos somos iguales entonces termino lo que decía lo que argumento es el siguiente le planteamos a España que el señor Aparicio ha firmado eso y tiene que cumplir eso entonces España tenía que ordenar a su ordenamiento jurídico lo de Durban España no quiere se retrasa entonces la ONU la Unión Europea dice a España bueno usted tiene un tiempo para aplicar estas leyes y que dice España bueno yo no voy a aplicar las leyes de reparación porque no hay una demanda social de los negros para su reparación y es verdad porque cuando uno viene a estos foros no oye que la gente diga queremos ser reparados y ellos se fijan en los foros estos y entonces ¿qué hacemos? pues España al final tuvo que hacer un proceso legislativo que es muy importante que conozcáis el decreto Suárez que antes no lo he citado el decreto Suárez en el año 77 por el cual los españoles negros nacidos en la provincia de Fernando Poisson y Río Muni recuperan su nacionalidad y su pasaporte español y ojo una cosa que hizo la derecha que es impensable ahora con los gobiernos de Carmena abre un proceso extraordinario de acceso a la administración acción afirmativa Estados Unidos 1977 derecha española y producto de eso veis algunos negros en los puestos administrativos después no volvió a haber más eso fue en el 77 y este es un primer hecho que legitima a nosotros para coger este documento y decirle al gobierno de Rajoy y Zapatero no, no, no no queremos la ley de memoria histórica es que esto ya se ha hecho queremos que esto que se hizo se concrete a través de Durban y es cuando empieza el proceso y como nos llevamos un chasco porque la izquierda es la que se opone en las cortes a que los negros sean incluidos en la ley de memoria histórica conversaciones con Yamazares conversaciones con RG conversaciones con bloque galego con el con gente del PSOE menos entre ellos hay que salvar a Simancas que Simancas no no fue de los que se opuso pero se dice no, es que a ver si aquí van a venir todos los negros a pedir reparación no sé qué en fin y que los guineanos negros los españoles negros de Guinea que habían luchado en el bando franquista y en el bando republicano pudieran ser parte de la ley de memoria histórica dijeron que no pero dijeron que no vamos era como que no que es que Abuis que tú tienes unas ideas que ¿por qué no eres como los demás negros? cosas así ¿no? que te dicen claro como que son los demás negros pero ¿qué significa eso? no, la gente normal ¿por qué tienes que unir con esas ideas? si España nunca ha sido racista y algunos amigos de Amancio ¿no? algunos amigos de Amancio que luego fueron ministros ahora no lo son que algún día pues algunas cosas que te decían que te dejaban perplejo de que gente progresista del partido de Pablo Iglesias te dijera esas cosas en sede parlamentaria el otro no este ¿vale? por alusiones Amancio los amigos si bueno no sé si yo no tengo amigos en el gobierno no o sea yo tengo el concepto digo europeo de amigo yo he tenido gente con la que he dormido en la misma cama los consideraba amigos en cuanto han renunciado a sus principios en la sociedad han dejado de ser mis amigos ¿no? entonces si uno está en CPDES y ahora está en el gobierno o en otro sitio menciona su nombre no sé si a su nombre y luego lo otro lo otro amigos blancos amigos blancos tuyos de aquí amigos blancos no negros lo negro es un poco a que te refieres si lo otro he repetido si he dicho que yo no le quito mérito a Jesús del activismo ¿no? pero él no estuvo en la fundación de eso o sea para el rigor de vuestro trabajo ¿no? yo creo que está está bien que yo no le quito méritos a Jesús de hecho después del golpe de estado ¿no? y llave Jesús y yo nos reuníamos en una iglesia que hay en la confluencia de Alcalá y Gran Vía ¿no? y ahí nos reuníamos ¿no? para intentar apelar a la presencia o sea al abandono de los estudiantes en Guinea por si el nuevo régimen iba a tener ¿no? nos reuníamos con Jesús y Malela ¿no? que ahora está en Malabo además vivíamos en el mismo portal yo no le quito méritos lo que digo es que no estaba en la fundación yo creo que para rigor el trabajo eso es lo que he dicho yo no le quito méritos en el activismo a Jesús yo sí quiero decir algo a propósito de esto porque me parece bueno a propósito no a propósito de algo que subyace a algunas de las de las consideraciones tuyas aquí sin quitar ningún mérito al activismo guineo ecuatoriano en el exilio y en España yo sí quiero criticar algo que está muy difundido entre el exilio guineano aquí que es una crítica que me parece absolutamente injustificada al concreto al CPDES a UP y a la Unión BUB que están en Guinea luchando desde dentro en Guinea pasando en Guinea repetidas veces por Black Beach siendo objeto de torturas y que son muy injustamente criticados por gente que está por lo menos bastante más a salvo en el exilio yo esto quiero decirlo ante él porque me parece de justicia independientemente del acuerdo o desacuerdo que cada cual pueda tener con la estrategia política que siguen unos u otros pero eso me parece absolutamente de justicia resaltarlo porque es una pura verdad yo me sumo a lo que has dicho es decir conozco bastante bien sobre todo la parte que tiene que ver con el maíz pues porque he tenido el privilegio de ser biógrafo del señor Wehachicampo y próximamente cuando eso se publique pues me he enterado de bastantes cosas y cuando alguien te narra cómo le torturan cómo le parten los huesos y cómo lo siente y cómo lo vive y se acuerda de la matrícula del coche que vino a detenerle pues te quedas de la matrícula y de la marca y el modelo y quiero añadir una cosa que tú has dicho antes de algunos sin negar que cada cual es muy libre efectivamente y más en las condiciones en que se vive en Guinea Ecuatorial de regresar a España porque no ha encontrado las condiciones en Guinea que creía adecuadas etcétera etcétera pero cuando has dicho una cosa de algunos que se han vuelto porque allí no se puede hacer una práctica política de oposición porque ellos mismos han dicho sí pero eso no pero es decir creo creo que una buena parte de la crítica injusta y furibunda que muchos hacen el CPDES a UP y a los del MAIP que están en el interior se debe a que son el testimonio vivo de que sí se puede hacer práctica política contra la dictadura dentro de Guinea Ecuatorial y entonces en la medida en que es así deja un poco es decir es una opción política salir al exilio pero es una opción política que no puede decirse que se haga porque es imposible sino que es posible y de alguna manera eso devuelve un espejo que uno tiene que asumir sus propias decisiones creo que esto es importante decirlo por supuesto la FOT que es la que existe ahora frente a oposición democrática existe y yo creo que no podemos negar que desde el interior del país se han hecho cosas importantes lo que pasa que yo no he querido entrar en lo que se ha hecho en el interior del país porque entonces sería irnos No, no, pero digo como has dicho eso no se puede tematizar pero yo quería cambiando de tarcio hay una cosa que lamento que no hayas tocado y que te invito a tocar bueno son las seis a tocar bajo forma de texto o de libro entre los episodios importantes que has citado del activismo guineo ecuatoriano en España está uno que me parece muy importante y muy olvidado que es el del negro de Bañoles y toda la campaña de apoyo por eso lo has anunciado pero luego no lo has tocado yo te invito y os invito a que la información que tenéis sobre eso en forma de vídeos en forma de conferencias en forma tal la sinteticéis en forma de libro porque eso yo creo que sí que es importantísimo aparte que la reflexión sobre eso involucra reflexión sobre muchos puntos el médico haitiano cuyo nombre pero no recuerdo en este momento era miembro del PSC tuvo problemas dentro del PSC gente que le apoyó gente que no es decir es un episodio que retrata a la sociedad española en relación con eso además de a la oposición guineana y yo creo que es un episodio que es a rescatar no solo de información sino de reflexión política y os invito a que lo hagáis porque y vamos y me ofrezco a favorecer la publicación del texto que resulto de ese en la medida en que esté en mi mano porque es un episodio que en la historia de España no es la historia de los otros es un episodio que ha pasado por ahí como desapercibido como casi folclórico o sea que bueno al final se consiguió que al negro lo llevan a Botsuana y tal pero que no figura en casi ninguna historia de España por ejemplo de la época de la transición pues no figura pero es un episodio marginal eso hay que rescatarlo además es importante resaltar que el doctor Arcelín es la referencia de dos generaciones de africanos o de españoles o de afroespañoles o negros que sin el doctor Arcelín jamás hubiesen seguido ni a Ricardo ni al compañero ni a ninguno o sea seguir al doctor Arcelín porque era el ejemplo vivo de esto y también hay que decir que los guineanos fueron los entre otros negros que apoyaron al doctor Arcelín porque a Maga en Guema en Barcelona le dio un premio cuando el alcalde el alcalde de Son Sola estaba recogiendo firmas para que los negros que trabajaban en los payesos en el campo pidieran la expulsión de Arcelín de la comarca y sobre todo una cosa a Arcelín le obligaron a pagar los costes del juicio pero una barbaridad de dinero creo que eran como creo que eran como alrededor de 120.000 euros le embargaban la casa le embargaban los todos le embargaban un montón de cosas pero lo más triste de todo esto de lo que le pasó a Arcelín es que las personas que han pretendido luego que está de moda ahora lo de inventar la rueda de repente la gente con 30 años descubre que es negra claro pero con 30 años ya ha pasado mucho tiempo y no te puedes dar cuenta que Arcelín sufrió una represión pero porque Arcelín también enfrentó al sistema es decir denunció a España ante Naciones Unidas denunció a España ante la Unión Africana hizo un boicot a las Olimpiadas de Barcelona me acuerdo que los jugadores de la NBA Michael Jordan bueno todavía no estaba en la NBA que jugaba en la Olimpiada querían hacer un manifiesto en favor de él en Mayor Zaragoza que era entonces de la Unesco una serie de cosas y Arcelín Kofi Annan ayudó a radicalizar el movimiento migrante porque le dotó de ideología es decir la gente no lucha solo por papeles también lucha por dignidad y eso Arcelín sí era un ejemplo viviente de eso y el tema de dotar a los restos los africanos es decir el resto de los africanos que no eran guineanos necesitaban de la radicalidad de los guineanos para sentirse ellos parte también de esta sociedad los negros que no son guineanos no se sienten parte de la sociedad porque los blancos lo hacen porque ven que los guineanos rompen lo establecido entonces bueno si esta gente puede el caso por ejemplo de José Méndez y Méndez un dominicano que fue la primera persona que fue expulsada de la facultad de periodismo de la Universidad Complutense por perpetuidad aplicando la ley franquista del año 53 ley de rebeldía y este tipo de cosas que pasaban en aquella época la muerte de Lucrecia Pérez no la hemos citado van a condicionar muchísimo la radicalización de los guineanos frente a los Luis Beltrán lo cito no porque sea mala persona sino porque él hegemoniza esa idea colonial que muchos combatíamos intelectualmente hablando y que después hemos seguido luego Luis también ha tenido a sus seguidores en tanto negros como blancos y los que decidimos en un momento dado también tener otra línea también hemos tenido a nuestros seguidores yo creo que ese debate sigue muy abierto no todos los activistas guineanos o no todos los guineanos están de acuerdo con esta realidad que yo he descrito aquí más bien creo que no incluso las personas que piensan que no hay que que el activismo no tiene que existir sino la lógica socrática creo que son más en nuestra sociedad de hecho si fueran si fuéramos nosotros más pues estaríamos en otro nivel pero son más los guineanos que piensan que Arcelín fue un tipo que se pasó Abui es un tipo que no en fin Marcelino es otro que son más la gente que piensa eso incluso Arcelín con lo bien que vivía un médico del PSOE ¿para qué te metes en tema de negros? este discurso dicho así parece pero es un discurso hegemónico es muy hegemónico entre los negros es muy hegemónico y de hecho yo les podía dejar leer mis correos electrónicos pero la cantidad de insultos que yo recibo a lo largo de mi vida no los recibo de blancos os aseguro las lindezas me las mandan los blancos los negros me mandan otro tipo de cartas del tipo ¿por qué presento como editor que soy presento un libro que se llama aproximación a la cultura bubi publicado por la escritora Mudena Rico Rico durante el acto de presentación en el CIDAF se levanta una señora y dice Abui por tu culpa nos van a matar a todos has puesto la portada del libro a bandera bubi y yo me quedo y digo sí la señora se empiezan a sumar más del público a apoyarla ¿no? Obian va a matarnos a todos por tu culpa andas poniéndose la bandera del maíz esto nos va está grabado está en youtube si queréis verlo no me lo invento digo pero señora no es que la gente como tú si ¿por qué tienes primero eres fan? ¿por qué hablas de los bubis? digo pero no hablo yo ella es la autora yo soy editor entonces la mayoría de las personas no piensan lo que estamos diciendo nosotros ¿vale? la mayoría piensan otra cosa y en el momento en que puedan hacer una crítica alternativa a esto ojalá sea sexista sucederá y nada yo creo que ha sido un placer estar con vosotros repito que el aplauso tiene que ser para él porque creo que se ha metido en un lío por traernos a nosotros aquí cuando está acostumbrado a tener con tío Tom nosotros venimos aquí a tal así que te vas a meter en un lío y te invito te invito a venir a Puro África solo me he decidido a hacer esto porque me jubilo dentro de poco ¿te quiere decir? entonces bueno